Soy Luis Miguel Romero, profesor responsable del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, un programa oficial dirigido a graduados de periodismo o publicidad de relaciones públicas que deseen obtener habilidades y competencias para trabajar en este sector. En este máster online aprenderás todo lo necesario para desarrollar estrategias comunicacionales, publicitarias e informativas en organizaciones relacionadas con la salud, como lo son farmacéuticas, compañías de seguros, hospitales, agencias de comunicación y publicidad, instituciones y organismos públicos, entre otros, siendo un ámbito profesional con un exponencial crecimiento y mucha demanda en la actualidad. Este posgrado tiene una vocación práctica, por lo que los alumnos tendrán la oportunidad de compartir en el aula con DIRCOMS, profesionales de excelencia y directivos de las principales empresas e instituciones relacionadas con el ámbito sanitario de España. Toda la formación se realiza a través del aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Podrás seguir las clases grabadas de manera asíncrona, pero también participar en actividades en directo, como lo son conferencias invitadas y masterclass en las que podrás compartir con profesionales del sector y hacer networking. Las evaluaciones finales serán presenciales en el campus de Fuenlabrada según las fechas del calendario oficial de la Universidad. Si tienes cualquier consulta, no dudes en contactarnos. Matricúlate en el Máster Universitario en Comunicación de la Salud.